Divertida, única, ¿cuál es tu estilo? Estela Boutique tiene la moda que buscas, ropa importada y de línea que resalta tu belleza y personalidad. Comprueba nuestra variedad, calidad y precio justo. Te esperamos en Venustiano Carranza, número 696, en la Colonia Constitución. Nuestra línea telefónica está a tus órdenes, 96274131. Búscanos en Facebook, S-T-E-L-L-A-Boutique, Estela-Boutique. GuanatosFM.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net Bienvenidos a su programa Terapia Arte, una fusión entre la terapia y el arte, bajo la conducción de Olga Corona y Omar Cabrera. Comenzamos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te damos la bienvenida a Terapia Arte, una fusión entre la terapia y el arte a través de nuestra casa GuanatosFM. Y como siempre, muy bien acompañado por la bruja de la historia, mi querida amiga Olga Corona. Compañerita, ¿cómo estás? Muy, muy bien, como cada martes esperándolo. Poquito ronquita, poquito ronquita, pero todo bien, de verdad. Y también con un gusto de estar acompañado por ti, Omar. De estar acompañado por ustedes, que nos ven, que nos escuchan. Que cada martes, pues, hacen un espacio y se conectan y nos comparten y nos preguntas. De verdad que te reitero, como cada martes aquí me vas a tener reiterándote, recordándote, que este programa es tan tuyo como nuestro y que nos gusta recibir tus mensajes. Y nos gusta que compartas, pues, esta información que probablemente, si algo te checa a ti, padrísimo, pero también le puedes checar a alguien más. Así que comparte. Sí, compártenos, así como lo dice Olga. Disfruta el programa, reacciona, interactúa con nosotros. Para nosotros es muy importante saber que estás allá y saber que estás interesado y saber que alguien nos está acompañando en este comunicar de todos los martes. Siempre estamos aquí los martes de 11 a 12 del día. Y es un gusto, en verdad, porque es una horita que nos regalamos de una manera muy rica, ¿no? Estamos esperando la semana para esto. Y fíjate que el fin de semana me preguntaban que si nos pagaban por hacer esto. Y es como, no, lo hacemos porque de verdad, pues, ahora sí que nos gusta, nos gusta compartir, nos gusta, como tú bien lo dices, sentarnos aquí y compartir a través de nuestras vivencias, a través de nuestra experiencia, a través del recorrido que hemos tenido. O sea, realmente no, no nos pagan por estar aquí. Lo hacemos, pues, ahora sí que por amor al arte. Creo que es parte, parte de lo que, del compromiso que tenemos como tanto psicoterapeutas como terapeutas holísticos, el poder comunicar, el poder transmitir por el medio que se nos vaya poniendo enfrente, porque esto de comunicar a través de internet no estaba en la propuesta, ¿verdad?, de nuestras vidas. Y un día... No estaba en el guión. Un día, este, llegamos aquí porque nos entrevistaron para un evento literario... Con Marien. Con Marien, y era... nos tomamos un café con Marien, ¿te acuerdas? Y venimos, Olga y yo, y estuvo muy bonito y nos gustó las maneras, las instalaciones, las personas que se hacen cargo de Guanatos FM y, en verdad, que a partir de ahí hemos estado, pues, martes tras martes tras martes transmitiendo en Terapiarte. Sí, literal, salimos de aquí, nos volteamos a ver y dijimos, ¿por qué no? Y a las dos semanas, ya estábamos aquí. Echando verbo, echando... Estábamos invadiendo este espacio, este lugar, esta maravillosa casa que siempre nos recibe así. Sí, nos reciben muy bonito y, en verdad, son extraordinarias las personas que dirigen Guanatos FM. Y sí, a veces todo empieza así, ¿verdad?, por casualidades, decimos. Por casualidades. Las casualidades no existen y lo hemos comprobado. Pero llamémoslo así. Cinco mil millones de veces que las casualidades no existen. Todo creo que está predeterminado, todo nos está esperando, es nada más seguir avanzando para que pueda llegar. Todo eso que es nuestro, que es tuyo, que es mío, que es tuyo, por eso sigue avanzando, sigue haciendo, sigue creando. No te rindas y si te rindes, pues ríndete un ratito nada más para poder resolver. Porque hoy vamos a hablar del duelo, del arte de no hacer nada, de cuestiones que definen a la pareja, Olga, como eres mi compañero de alma o mi compañero de celda, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Probablemente, probablemente el programa no nos va a alcanzar y tendremos una segunda parte. Pero va muy de acuerdo al evento literario que vamos a tener este próximo sábado 27 de mayo. Cartas después de ti, en donde los párrafos asesina. ¡Ay! Sí, la verdad es que, pues muy, muy de acuerdo, como tú bien lo dices, a este evento literario que está próximo y que, bueno, es un tema que no solo conocemos, sino que lo hemos vivido, lo hemos sentido, lo hemos sufrido, lo hemos cruzado, hemos atravesado y sabemos que, caray, como todos los procesos que cada quien tiene en su vida, pues son como muy personales, ¿no? Creo que eso es lo principal y lo más importante, saber y entender que cada proceso es personal y que todos tenemos nuestro tiempo, pero que sí tiene muchísimo que ver con esto que vamos a vivir y que nos va a acompañar Juan Carlos y que va a ser el sábado 27 en Centro Cultural El Tártaro. De verdad, anótale, aparta ese día porque, porque como siempre va a suceder la magia. Sí, regálate un par de horas para que pueda realmente acompañarnos en esta travesía del duelo y, y pues bueno, ahora va a ser doblemente enriquecido porque, porque nos acompaña Juan Carlos con sus letras que van muy de acuerdo a, ya lo, ya los que estuvieron acompañándonos el programa anterior, pues muy de acuerdo las letras a, 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 a todo esto que vamos a compartir, pero también, pues estas cartas después de ti van a estar bajo una tormenta de Olga Corona, esta mujer que, que está haciendo tantas cosas importantes, donde, pues también hablaremos un poquito de, de lo que viene, ¿verdad? De este, de este. Ay, de este proyecto. Es un proyecto muy bonito. Muy fuerte. Muy fuerte porque son las historias de, de varias chicas, de varias mujeres que decidieron compartir su, su historia. Y es un monólogo muy importante de ellas y, pues se va a llevar a cabo el viernes dos de junio. No, el domingo cuatro. Ah, domingo cuatro. De junio. De junio. Entonces, el domingo. Juré contar nuestra historia. Ay, ay, ay. Entonces, para todos los que quieran acompañar a Olga, yo voy a estar ahí en primera fila, por supuesto que sí, porque, porque quiero verte, bruja. Quiero, quiero, quiero percibir eso, es, esos emociones que, que sé que van a fluir tanto tuyas como de tus compañeras de, de monólogo. Pero, pero todos los que quieran están totalmente invitados. Los boletos se adquieren a través de Olga. Es nada más que le manden un mensajito para que sepan el costo. Está muy accesible porque son muy pocos espacios los que hay. Entonces, estaría muy bonito que estuvieras por ahí y que nos acompañaras, ¿verdad? Que estuviera ahí la banda de Terapiarte, este, acompañando a Olga Corona en este proyecto tan bonito. Y, y bueno, si quieres conocer un poco más de, de Olga, pues ese, ese va a ser un, un buen momento, un buen momento de conocer un poco de, de dónde vengo, eh, quién soy, eh, pues un poco, un poco de, de parte de, de las vivencias y de, de mi recorrido, ¿no? Que como te lo digo y lo reitero, es, es, es muy fuerte porque como lo hemos compartido en la página de ellas, por si quieres, este, ingresar, eh, es la primera vez, es la primera vez que hablo de, de esto que voy a, de esto que voy a hablar. Entonces, eh, entonces, eh, sí, realmente ha sido un reto, ha sido un reto, pero, pero estoy muy, muy, muy agradecida y estoy muy cobijada y muy arropada por este maravilloso grupo de ellas y de ellos. Y, pues, bueno, ahí, este, ahí está la información para quien quiera, eh, conocer, no nada más soy yo, somos otras siete mujeres, son ocho monólogos totalmente, eh, diferentes en donde se hablan de diversos temas, desde duelo, narcisismo, eh, abusos, este, se tocan muchísimos, muchísimos temas profundos y, y, y de verdad, ojalá, ojalá y puedas, como dice bien aquí Omar, eh, este, este grupo de los que formamos Terapearte, poder verte ahí sentada. Sí, son historias reales, son historias llenas de emoción, entonces, eh, por favor, este, si tienes, eh, toda la intención de acudir, lo más rapidito que te puedas comunicar con nosotros para poderte dar ese boletito y ese acceso para que puedas estar en el teatro, ¿cuál va a ser? El, el Teatro del Ángel, el Foro del Ángel, que está, este, en la que era la, la Plaza del Ángel para allá, para Plaza del Sol, por allá, por aquel rumbo. Ok, ok, creo que todos tenemos noción de dónde más o menos es, pero bien, eh, es como el, el golecito, ¿verdad? Que, que, que metemos, y pues bueno, eh, también previo a, al evento de Olga, tendremos estas cartas después de ti con Tormenta y con Juan Carlos estamos acompañándonos este sábado, ya siguientes, ya vamos a unos días de. Ya, ya es este sábado, así que, de verdad, por eso te lo reitero, aparta, reserva ese día, ocho de la noche, regálate ese sábado, como te lo comentamos, eh, la semana pasada, para conectarte, para reír, para llorar, si es que se, también se va a le echar una lloradita para, no sé, para que te avientes este recorrido con nosotros, este recorrido que hacemos a través de cartas después de ti, eh, y en la tormenta, y, y obviamente con estos párrafos que asesinan, ¿no? Donde los párrafos asesinan, así se llama, eh, nuestra página literaria. También ahí puedes. Puedes checar ahí cualquier cuestión, y, y bueno, ¿por qué donde los párrafos asesinan, verdad? Nos preguntaban alguna vez, hay un, hay un escrito que, que está dentro de, de cartas después de ti, que lleva ese nombre, donde los párrafos asesinan, hoy lo voy a leer en un ratito, es cortito, y, y te darás cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de ahí, de ahí surge el, el nombre de nuestra, de nuestra página, y bueno, eh, vamos a hablar ahora un poquito del duelo, ¿verdad? De, de todo esto que, que nos ha, nos mueve a todos los seres humanos, que todos, de alguna manera, hemos vivido una pérdida de algún tipo, ¿verdad? Sí, y no hablamos necesariamente de, de que alguien falleció, que también va, sino de una pareja, de un amigo, de un trabajo, de un proyecto, o sea, realmente, eh, constantemente estamos viviendo, eh, pérdidas, y, y muchas veces no trabajamos como, como el duelo, como debe ser, eh, qué importancia, ¿no? De pronto de transitar este, este proceso con la conciencia de que estás viviendo un duelo, y de que, pues, vas a pasar por muchos momentos y por muchas etapas, ¿no? Entonces, eh, sí, es, 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 yo creo que de las cosas como más, más importantes cuando hay una pérdida. Sí, vamos a dedicar este programa a lo que ya no está, a los que se fueron, a lo que se terminó, y bueno, para ser más directos y más, más claros, a lo que se terminó, a lo que no fue, a lo que ya no es, a lo que ya no será como era, a los que ya no seremos, a los que no nos dijimos adiós, a los que buscan, a los que se quedaron con un no te vayas y un te amo atorado en la garganta, para todos, para todos ustedes, para todos nosotros, ¿verdad? Porque hay seres humanos que, que hubiéramos querido que se quedaran siempre. Y hablo de mi abuela, hablo de mi tío Meño, mi tío Manuel, que era un extraordinario ser humano, y que se fue, y que fue una de las imágenes paternas más fuertes que tuvimos todos los despapados de mi familia. Y, pues a todos los que decidieron ya no estar, ¿verdad? Parejas, esos ex, amigos, y todos los que ya no, ya no están y que nunca estuvieron, ahí hay que, hay que, hay que enfocarnos un poquito. Y si vamos a, a darle relación a esto con las maneras en las que maneja el duelo, este humanista hindú Osho, pues él decía que todo es temporal, que todos los que estamos aquí estamos de manera temporal, que todos los que nos acompañan están de manera temporal, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se termina un vínculo, una relación como lo maneja él? Hasta que aprendimos lo que teníamos que aprender en el proceso. Entonces, se supone que cuando alguien se va, que cuando alguien se retira, que cuando alguien ya no está, está hecho el aprendizaje, se acaba de dar ya el aprendizaje. Nuestra parte humana y nuestras emociones tardan mucho tiempo en llegar a entenderlo. Por eso el duelo, ¿verdad? Por eso el dolor, en algunas veces un profundo sufrimiento, una negación, tristeza, depresión, muchas cuestiones que se atraviesan a través del duelo. Pero sería más sencillo con estos conceptos de este hombre, porque si algo se termina, tendríamos que entender que la enseñanza está hecha. O sea, habríamos nada más que abrir un poquito la conciencia, abrir un poquito esta parte consciente para podernos dar cuenta cuál es la enseñanza de la partida de este ser humano, de esta situación, de este trabajo, de esta relación. Es que eso es súper importante. Cuando alguien ya no está, cuando se tuvo que ir, cuando se quiso ir, cuando ya no, lo que sea, desde ahí, qué importante el tener claro qué es lo que me dejó, qué tenía que aprender, cuál es la lección, por qué. Porque yo creo que también nos sucede a muchos, y en más de una ocasión, que es esto de lección no aprendida, lección repetida. Dicen que la vida es tan sabia que te repite constantemente la lección si no la has aprendido. Entonces, qué importante abrir tu mente, abrir tu conciencia, no tanto a la pérdida, sino, ok, llegó para enseñarme, para mostrarme algo. ¿Qué fue? Se fue porque también tenía que dejarme una lección, algo que tenía que aprender de esto. ¿Qué fue? Creo que sería importante, híjole, trabajar desde ahí, desde qué te deja, desde, desde para qué todo esto. Y es que cuando alguien se va, pues está tipificado en la cuestión terapéutica, que es una especie de abandono. Entonces, se tiene que trabajar como abandono, y si aparte tienes heridas de la infancia no resueltas, se van a abrir, te van a doler mucho, puede llegar a que colapses de alguna manera, por eso es tan importante el acompañamiento terapéutico, cuando tú ya no puedes solo, cuando ya no puedes sola, que esto habla no de debilidad, esto habla de que eres valiente, porque solamente alguien valiente puede aceptar que no puede solo. Y bueno, los duelos, que son de manera distinta, que son de manera diferente, y que se interpretan de manera tan diferente, de acuerdo a los procesos de vida, se tienen que trabajar de manera diferente en cada cual, porque cada proceso, como lo decías, es individual. Sí, o sea, es totalmente independiente, cada ser humano sentimos las cosas, las situaciones y las emociones de manera distinta, las vivimos de manera distinta, lo que tú ves, yo no lo veo, lo que yo veo, probablemente tú no lo veas. Entonces, pues las emociones no se diga, lo que yo estoy sintiendo, lo que a mí me está doliendo, probablemente para ti sea algo, no pasa nada, y así viceversa. Entonces, sí, tener muy claro que cada quien tiene su proceso, que no es como la pastilleta, que yo te voy a decir, ay, mira, tómate un Alcácercer, este se va a caer perfecto, ¿no? O sea, realmente sí es muy, muy, muy individual, y caray, ¿no? Es de pronto, cuando estás en esta travesía, es, ¿y qué se hace con este vacío? Oye, y no es nada más que se vayan, no es nada más que ya no estén, sino que aparecen nuestros fantasmas, aparecen nuestros monstruos, ¿quién nos va a ayudar a lidiar con nuestros monstruos? Cuando ese personaje que estaba nos ayudaba tanto, ¿verdad? A poderlos lidiar, en ocasiones a evadirlos y creer que ya no estaban ahí, y oh, sorpresa, alguien se va, se termina una relación, alguien fallece, y de repente tienes el dolor de la pérdida, y aparte empiezan a aparecer todos esos monstruos, todos esos fantasmas, y dices, carajo, ¿qué voy a hacer con todos estos que creí que ya no estaban? Sí, es eso que te hablo, ¿no? Es de que, o sea, aparte que ya se fue, ¿y ahora qué hago con esto que estoy sintiendo? Porque me estoy sintiendo vacío, vacía, porque estoy sintiendo que algo falta en mi vida, ¿qué hago con todo esto? ¿en dónde, en dónde soluciono todo esto? Entonces, creo que es importante comenzar también en estos momentos, analizar y darte cuenta cómo estamos tan acostumbrados a poner en, en alguien o en algo más, pues nuestras emociones, el llenar como estos vacíos, sabiendo que, obviamente, y como es muy trillado, pero es muy real, ¿no? Es el de, llénalos de ti, llénalos contigo, pero estamos muy acostumbrados que venga de afuera, que venga de afuera esto para, para hacerme sentir bien, entonces, cuando eso que me hacía sentir bien ya no está, ¿y ahora qué hago, ¿no? Ahora me voy a enfrentar a la soledad, al miedo, a la tristeza, al enojo, al abandono, a la rabia, a la frustración, ¿ahora qué hago con todo esto? Aparte, ya no está, entonces, caray, ¿no? Qué, qué complicado de pronto asimilar tanto, qué complicado, pero qué, qué genial, como tú lo dices, cuando te das cuenta, ok, me está sobrepasando, no puedo, ¿cómo ordenizo esto? ¿Cómo ordeno esto? ¿Por dónde empiezo? Vete a terapia, importante, vete a terapia, es como tú bien lo dices, de valientes, y si algo está pasando, si sientes que te está sobrepasando, que de pronto, porque sabemos que los procesos no son lineales, sabemos que de pronto puedes estar creyendo que ya estás como en la aceptación, y de pronto te regresas a la depresión, y de pronto estás en la ira, y de pronto, o sea, no es lineal, vamos, entonces, y agregaré que cada individuo es independiente, y que yo te puedo decir, no, ya estás en la ira, ya estás a un paso, ya casi, ¿no? pero probablemente este ser humano necesite más, entonces se va a regresar a la negación, entonces, es un brinco, cada quien lo maneja de manera muy diferente, entonces, pues no te lo avientes sola, no te lo avientes solo, es mejor acompañado, ¿verdad? Totalmente, totalmente, es como más, este, llevadero, más llevadero que alguien te arrope y te acompañe en el, en el proceso, y que, obviamente, alguien que está afuera, va a ver probablemente esas puertitas que tú no ves, o esas ventanitas, o ese, este, esa salidita de aire, para que puedas respirar un poco, y puedas continuar con tu proceso, porque no se trata de evadirlo, ni de negarlo, ni vas a ir a un lugar donde te den la pastillita, toma, para que ya no te duela, no, por eso, lo difícil, y por eso, cuesta de pronto tanto confrontar y saber que me voy a enfrentar al dolor, oye, y tan difícil que es, de repente, el no hacer nada, ¿verdad? o sea, el que de repente te digan, es que en ese momento lo que tienes que hacer es no hacer, y es como, ¿cómo? si yo sé, y mis creencias me dicen que haciendo, es como voy a resolver, muchas veces no, muchas veces hay que guardar silencio, después de un, de una ruptura, de un abandono, de un fallecimiento, hay que guardar silencio, hay que guardar silencio, hacia afuera, sí, para escuchar tu voz, hay que empezar a, a tener como una conversación interna, de manera distinta, hay que conversar contigo, tienes que empezar a, a reinterpretar el escenario, en una conversación interna, donde haya soporte, y acompañamiento terapéutico, por eso es tan importante, y tan recomendable, que después, de algo, como lo que estamos hablando, seas acompañado, porque, yo no conozco a alguien, que haya podido solo, no, no lo conozco, en verdad, y que haya salido bien librado, de la batalla, no lo conozco, sí, se vuelve de pronto, híjole, como decirle, sin que, sin que sea desde el ego, pero de esta parte, donde yo puedo solo, donde yo lo voy a resolver, y de pronto, en tu mente, estás creando que sí, que ya, ni siquiera le di importancia, ya se fue, que le vaya bien, y ya estás en otra cuestión, o en otra cosa, o con otra persona, o haciendo otras cosas, estás evadiendo totalmente, ¿no? Pero tu mente, pues no, te está diciendo, no pasa nada, pero llega otra situación, otra relación, otro ser humano, y se vuelve a repetir, esto que hablamos, ¿no? Porque se está repitiendo, porque no estás trabajando, porque traes un duelo no trabajado, porque tienes una situación, que no has querido ver. Es que hay que enfrentar, el dolor, y definitivamente, la manera de trascender, un duelo, es no darle vueltas al dolor, y enfrentarlo, como va. Dice Rebeca Cabrera, buen día, saludos, y lista para verlos. Ok, este, ojalá que esté bien lista todavía, y esté acompañándonos. Saludote, saludote. Jessica Moreno, buen día, saludos para ambos, un gran abrazo, excelente tema, muchas gracias. Gracias a ti, Jessica, por siempre seguirnos en la transmisión. Gris Guzmán, buenos días, saluditos para ambos, listas para escuchar el tema de hoy, y un abrazo de parte de Mami, Lolita, y Gris. Pues bueno, nos manda un abrazote Gris, nos manda un abrazote. Un abrazote de regreso. Lolita, bien recibido su saludo, bien recibido su abrazo, también les mandamos un abrazo y un saludote. Hasta allá. Y bueno, hablando de duelo, hablando de dolor, hablando de que es una parte sí o sí que tiene que vivir el ser humano, porque es parte de la formación, ¿verdad? Y de repente, queremos desde nuestros conceptos, este, que no duela, que sea diferente, eh, y, y no es posible. Yo creo que una pérdida, sí. duele. O sea, cuando te dicen, no, es que ya no te quejes tanto, no, es que sabes que creo que estás exagerando, ey, mándalos muy lejos, porque nadie realmente sabe más que tú cuánto te duele, y cuánto será el tiempo que vas a tener que invertirle a ese duelo que estás viviendo. Sí, realmente eso, y, y lo remarcamos porque es real, o sea, cada individuo, cada persona es totalmente independiente, y los procesos de vida de cada quien, pues, obviamente van a marcar de pronto lo que a ti te duela más o menos, no quiere decir nada, simplemente, eh, vivimos y sufrimos de manera totalmente diferente, entonces, probablemente vas a pasar semanas llorando, llora a semanas, llora lo que, lo que tengas que llorar, pues, eh, a final de cuentas también sana, y después, pues, comienza también, de pronto a, a, a trabajar, a trabajar en este, en este proceso, y probablemente sigas llorando, pero bueno, ya no van a ser semanas, probablemente ya va a ser solo en las noches, ¿no? Probablemente ya en las noches te va a llegar la nostalgia. Oye, esas, esas noches tan terribles, de estar necesitando. La noche oscura. De, la necesidad de necesitar, ¿verdad? Y, qué complicada. Es que, pero es que es real, ¿no? O sea, es como tú bien. Es una manera de sanar. Sí, o sea, es como tú bien lo dices, es, darle la cara y decir, ok, me está doliendo, y, y no puedo engañarme y decir, no pasa nada, no, me está doliendo, y ok, duele ahorita, que me duela lo que me tenga que doler, ¿para qué? Pues como, como una herida, ¿no? cuando te, cuando te caes y que te duele más cuando te la limpian y cuando te la lava, pero va a estar lista para que poco a poco vaya sanando. Y recordé, recordé un, recuerdo un paciente que un día me dijo, sí, entiendo del dolor, pero yo vengo contigo para trascender esto que me está sucediendo sin que me duela, y fue como, mmm. ¿Cómo te explico? No es posible. Amiga, ¿cómo te explico que eso no es real? No es posible, sí tiene que doler, el dolor es, es el, es el maestro, y bueno, y de acuerdo a las, a las, a los conceptos hindús, creo que, que tendríamos que hacer como un pequeño análisis del término, del final, de cómo fue, para entender de qué se trataba cada escenario, porque de eso se trata, de que le, que puedas realmente, mmm, explorarle, puedas adentrarte a lo que sucedió, para que realmente le saques el verdadero jugo a esa naranja, ¿verdad? Es que, es real esto que dijiste al inicio, o sea, cada ser humano que llega a nuestra vida, llega para algo, cada ser humano llega para algo, entonces, pues a ver de pronto, para qué llegó esa relación, o por qué terminó, para qué terminó, eh, pero entender, y, e irte más a profundidad de, ¿dónde está la elección? O sea, ahí regresamos, a darle el enfoque a eso, que es lo importante, ¿para qué? para no volver a repetir la misma historia, y, y no estar de nuevo, eh, pasando por la misma situación, y decir, otra vez me está pasando lo mismo, ok, entonces, pues si ya te pasó dos, tres veces, vete a lo profundo, ahora sí que dale la cara, a ver, ¿qué no he, qué no me ha quedado claro? Así, tal cual, ¿qué no me ha quedado claro? Y fíjate que en esta, en esa confusión del, donde, que no entiendes, y que no te ha quedado claro algunas cosas, hay algunos seres humanos, que, que dicen, es que ¿cómo puedo trascender el duelo, si todavía amo a ese ser humano? Aquí no se trata de dejar de amar. No, exacto. Y, en este nuevo aprendizaje, Punto clave. de cómo amarnos, tú puedes seguir amando a un ser humano, o sea, tú puedes seguir amando a ese ser humano, al nivel que, tú lo sientas. Eso, eh, con eso no podemos hacer absolutamente nada. Qué padre sería, deja, apago el interruptor para dejar de amar a ese ser humano. No, no es posible, no es posible. Entonces, tendrás que evaluar, si estás mejor, o estás peor, sin ese ser humano. Porque a veces, es como, eh, lo he comentado con una de mis pacientes, hace no más de una semana, y le decía, a esta parte donde, sí, en ocasiones hay que aceptar que, te sigo amando, pero estoy mejor sin ti. Y en ese momento entenderás el para qué ya no está, el para qué se fue, el para qué ya no, para qué ya no te sigue acompañando, porque probablemente estábamos tan acostumbrados a que ese ser humano oprimiera los botones de neurosis, de necesidad, de carencia, que nos llevaba a disparos de sustancias, pues, muy, muy grandes, ¿verdad? donde no hay nada más adictivo que eso, que esos disparos de sustancias, entonces, pensamos que era por ahí, y después, a través de recorrer un duelo de manera responsable, nos damos cuenta que no es así, que se puede disfrutar la vida de manera distinta, sin esos, esas sustancias polarizadas, ¿verdad? que nos intoxicaban y que nos impedían realmente ver con objetividad en dónde estábamos y qué estaba sucediendo, yo hoy te puedo decir, hablando desde, desde esta, Omar, desde, desde la parte personal, que los que vayan el sábado, pues, van a poder ver a un humano que está compartiendo desde el profundo dolor una historia real, y que, pues, la comparte desde, desde la profunda honestidad, entonces, aquí tendremos que, que, que estar como muy conscientes de eso, Olga, de, de, de ese duelo, ¿no? De ese duelo que, que se comparte y que, y que conlleva un montón de aprendizaje, porque si no hubiera sucedido lo que sucedió, no me estuviera sucediendo lo que me sucede, ahí, ahí, ahí defino mi proceso, y ahí podrías definir el tuyo, si no, si no, si no hubiera sucedido lo que sucedió, no te estuviera sucediendo lo que sucede, entonces, a lo mejor no es grato para muchas personas en este momento estar viviendo un proceso de duelo, que, decía San, San Juan de la Cruz, que, que, que es la noche oscura, y que dices, va a ser interminable esto, y siempre lo voy a sentir, pues, si crees que va a ser así, va a ser un calvario, pero, te lo firmo, es temporal, es temporal, y luego van a llegar personajes que te van a decir, no era así, el amor es más por este lado. Ay, eso es genial, es genial, de verdad es genial cuando, cuando tocan a, a la puerta a estos seres humanos que, que, que de verdad, tienen, tienen la capacidad de mostrarte, tienen, este, este corazón de, de decirte, y de ponerte esto precisamente que tú dices, probablemente sí, lo que tú estabas viviendo o sintiendo, y creías que era, no es así, y vamos, pues, toma mi mano y venga, vamos a vivir, eh, esto, y que probablemente esto sí sea, no, esto sí sea, pero, pero sí, también el, el tener en cuenta y el tener muy claro, esto, justo esto, el que, híjole, qué te está dejando, qué estás aprendiendo, a mí esto, me queda, genialmente, así, ahorita, claro, cuando tú lo dices, para qué estaba viviendo eso, pues, para que, para que llegara esto, por eso estaba viviendo eso, que en esos momentos no entendía, entonces, yo creo que todos en algún momento nos hemos preguntado, nos hemos cuestionado, nos hemos dicho, es que caray, no entiendo, es que, esto no se va a terminar nunca, es que, para qué estoy viviendo esto, es que me duele demasiado, y no sé qué hacer con todo esto, entonces, trabájalo, vívelo, pero sobre todo, ten en cuenta que es temporal, y que también depende mucho de ti, así es, porque, como tú lo dices, si bien el dolor, pues, es el maestro, pero el sufrimiento, ese, pues, tú eliges, si te la vas a pasar sufriendo, cuánto tiempo, el sufrimiento es como si trajeras una piedra en el zapato, que no se la quitas al zapato, o sea, tú sabes que ahí está, y sabes cómo, quítate el pinche zapato, sácale la piedrita, y sigue caminando, o sea, no se trata tampoco de, de, de estarnos castigando, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a leer un poquito, algunos mensajes, no sé si tengas algo por allá, dice Raquel Castillo Aguilar, saludos, un gusto, un gusto escucharlos, un abrazo grande, Raquel, saludotes grandes, Lisette Gómez Padilla, muchas gracias por compartir su conocimiento, y su criterio, punto de vista, siempre, siempre suma al criterio propio, abrazo, muchas gracias, un abrazo, feliz, sí, pues creo que, que estamos no imponiendo nada, no, estamos nada más compartiendo nuestro punto de vista, y si tú compartes el tuyo, yo el mío, y cada uno de nosotros que tiene un punto de vista, lo comparte, y lo entendemos, y lo aceptamos, se van a enriquecer nuestras visiones, ¿verdad? Se van a enriquecer nuestras posturas. Sí, que yo creo que eso es lo más importante, José Luis Ramírez, Ramírez, saludos para el programa de Terapia Arte, escuchando el mensaje de esta mañana, Oscar Martínez, saludos para el programa desde Zapopan Centro, para el programa, saludos para Omar y Olga, saludos, Fabiola Cruz, saludos para el programa desde Zapopan Centro, el programa que están teniendo, es genial, un gran saludo para ambos. Abrazo, abrazo para todos, gracias por estarnos siguiendo, gracias por estar compartiendo, acá tengo a través de nuestra página de Terapia Arte, a Leticia Domínguez Briseño, buen día, a los dos fantásticos. Ay, ya me dijeron que anduviste por ahí, baile y baile. Fue, de verdad, fue un, un, ay, un taller maravilloso, estuvo, estuvo padrísimo, de mucha conexión, de mucha conciencia, de, de mucho sucedieron, como siempre suceden cosas extraordinarias, y maravillosas, y esta vez no fue la excepción, de pronto, nos pudimos dar cuenta, como en un segundo, podemos regresar a los mismos patrones, a las, a los mismos hábitos, así, en un abrir y cerrar de ojos, pero, pero de verdad, hermosa, un, un gusto, haber tenido ahí, y déjame decirte, que esas trufas están, deliciosas. Me debes las mías. Te saludo, Leti. Carlos Hugo, hola Asensio, con nuestro querido, solecito. Hola amigos, buenos días, les mando un afectuoso abrazo, abrazote de regreso, mi querido Sol, Blanca Esparza, saludos a los dos, un abrazo, Blanca, saludotes, un abrazo de regreso, Horacio Cabrera, buenos días, un gusto escucharlos, saludos, y buen día, buen día, carnalito. El señor que hace magia, con la tecnología. Sí, es el mago de las cuestiones tecnológicas. Cortés Rosy, hola, buenos días, saludos Omar, y excelente tema. Claro, yo he podido salir gracias a ti, Omar, sin ti no hubiera salido de este dolor. Ay, Rosy, gracias por las palabras, y gracias por la confianza, porque creo que cuando confiamos, podemos lograr cosas en conjunto. Por eso tan importante, esta parte de lo que estábamos hablando, que aquí Rosy nos comparte, de que le ayuda a la cuestión terapéutica, y creo que para muestra un botón, yo creo que todos, todos podríamos evitarnos tanta, tanta cosa, si nos diéramos la oportunidad responsablemente de acudir con un profesional, ¿verdad? Fíjate que tengo una amiga que quiero mucho y que va a terapia, y a veces tiene que salir un poco más temprano de su trabajo, y tal cual le dice a su jefe, oye, hoy me voy a ir unos 20 minutos más temprano, ¿por qué? Porque voy con mi psicóloga, y conste que lo hago por ti, no por mí, y ya voltea por ti, sí, necesitas tenerme sana. Claro. Es una responsabilidad. Entonces, sí. Sí, es totalmente responsable, irnos a dar nuestra afinadita, de vez en cuando, hay quien necesita un proceso semanal, hay quien lo necesita cada 14 días, cada 21 días, hay quien necesita irse a afinar cada que algo se le sale de las manos, pero cada quien sabe realmente, cada quien sabe y tiene que ser muy consciente de no autoboycotearse. Sobre todo. Porque vas a unas sesiones, y de repente dices, yo ya estoy listo, ya estoy lista, y creo que ya con esta información, no, es un proceso constante de evolución. Justo se los decía en el taller de ayer, que es genial cuando vas, te cargas de energía, cuando te llevas esa información, cuando trabajas ciertas emociones, pero es más que claro y evidente, que eso no viene a resolver, y que es un trabajo constante, es un trabajo de todos los días, estarle trabajando en ti, en la persona más importante, y esto, pues, es tomando talleres, leyendo, haciendo lo que amas, tomando terapias, o sea, de verdad, si es un trabajo constante, porque no hay la varita mágica que venga y te resuelva todo, qué maravilloso sería, y la vida es un constante cambio, y entonces de pronto hoy puedes estar excelentemente bien, y probablemente mañana suceda algo que te duela, y qué maravilla que puedas decir, caray, esto como que no le veo una salida, vámonos a terapia, a ver cómo le hacemos, a lo mejor hoy le estamos dando como mucho, mucha, como auge a la cuestión terapéutica, pero es real, ¿por qué? Porque yo te doy mi palabra, que si no me hubiera sometido tantos años a proceso terapéutico, no podría haber hecho lo que he hecho, y no tendría la conciencia que tengo, en verdad, fueron muchos, muchos años de terapia, yo sabía que para mí era necesario, ¿verdad? Estar semana, con semana, con semana, con semana, y bueno. Por dos, sí, por dos, la verdad. Y no me arrepiento ni del tiempo, ni del dinero, ni de todo lo que tuve que involucrar, y arriesgar, en cada sesión, ¿por qué? Porque hay sesiones muy bonitas, muy buenas, donde sales, ¡guau! Y hay sesiones donde dices, ¡pinche terapeuta! Y todavía le pagué, y me salí todo loco, y todo, todo frustrado. Sí. Es normal. Es parte, es parte, entonces, sí, date la oportunidad, y creo que si estás en un duelo, te ayuda, te ayuda un montón, y si estás en un duelo, este sábado vamos a estar, Olga y yo, y Juan Carlos, transmitiéndote, lo que es un duelo, ¿qué es lo que sucede? Ahí está Cartas Después de Ti, Omar Cabrera, y Tormenta de Olga, acompañado por Juan Carlos, en Centro Cultural El Tártaro, donde los párrafos asesinan, date la oportunidad, date la oportunidad de, de acompañarnos, de vivir, llévate un montón de Kleenex, llévate... Date la oportunidad de conocer, pues esta otra parte, de estos seres humanos, que están aquí detrás de este micrófono. Claro, la parte humana, la parte que duele, la parte que... Que no estamos inmunes a nada, caray. No, que carajo, que carajo, somos más sensibles que cualquier otro ser humano, somos más sensibles, porque estamos totalmente abiertos siempre, entonces, pues este sábado, te esperamos por ahí, yo a mí me daría mucho gusto verte, me daría mucho gusto saludarte, me daría mucho gusto transmitirte, todo esto que vamos a transmitir, ese día, así que no te lo pierdas ahí, date, date esta oportunidad, miras, 8 de la noche, terminamos como a las 10, sabadito, te vas, cena rico, y si no te quedas ahí, porque la fiesta nunca se termina en el Tartaro, ya tú eliges. Yo ya como soy un hombre ya grande, yo te... Yo termino mi evento literario, ya me voy a mimir, y ya hacía gusto con mi cobija. Oye, amigo. Oye, es un hombre bien aburrido, que va carajo. Dice Melisa Curiel. Ay, bonita. Los adoro. Nosotros también te adoramos un montón, mi querida Meli, te queremos. Mi hermosa, mi salvavidas, mi GPS, mi SOS, mi todo, te quiero un montón, amiga hermosa, y qué bonito que te escapaste hoy. No le vamos a decir nada a los de tu trabajo. Ok. Voy a compartir algo, mi querida Olga. Porque yo voy a compartir algo. Donde los párrafos... Por favor, para que entiendan, y para que se animen a ir. Para que más o menos veas la tendencia que tendrá nuestro evento literario, y bueno, hacia rajatabla, ¿no? Saca tus galletas marías o tus hojitas de lechuga. Esto está hecho desde el profundo dolor, desde el proceso real y natural del duelo, porque Cartas Después de Ti lleva todo el proceso, ¿verdad? Desde la negación, la depresión, la tristeza, la rabia, hasta la enseñanza, ¿no? Hasta entender... Y es unir... Para qué carajo sucedió lo que sucedió, ¿verdad, Olga? Sí. Bueno... Échale, amigo. ¿Qué voy a hacer sin ti? Por supuesto que sé lo que voy a hacer sin ti. Sí lo sé. Haré como que no pasa nada. Me sentaré nuevamente como si nunca hubieras estado. Me quedaré conmigo a recordar que no logré recuperar el libro que te había prestado. A darme la absolución que requiere cada uno de mis pecados. A vagar de nuevo solo. A reírme de mí mismo. A resguardarme prudente después de que pase el sismo. A reunir a los que soy para ponernos de acuerdo. A volver al cuento que no me gusta, pero que siempre feliz aparento. A las caminatas sin tu mano. A vomitar lo que no he desayunado. Al asiento vacío. A los juegos de azar donde gano al no ser afortunado. A darle los buenos días al espejo, que me mira de nuevo sonriendo totalmente derrotado. A las mujeres de paso. A ponerme un maquillaje que cubra la tristeza como todo buen payaso. A las neurosis del día a día. A escribirle a todos los que se fueron en sus distintas maneras. A volver a sentir quién eras. A preguntarme dónde guardaré mi acúmulo de pulseras. A las tormentas que se avecinan. A las noches. A las cuerdas. A las letras donde diariamente los párrafos me asesinan. Y bueno, es algo que te comparto con mucho dolor. Porque te lo estoy leyendo y recuerdo cuando estuve ahí. Es que te remonta inevitablemente. Y sí, las letras donde diariamente cada que escribía los párrafos me iban asesinando, pero me iban sanando un poco. Y bueno, te recomiendo que este sábado estés ahí y nos acompañes. Bueno, después de este... ¿Trajiste la cuerda? Creo que la voy a usar el día de hoy. Inevitablemente, wow, sí, me retorna a esos momentos que vivimos y que atravesamos y que sabemos que no fueron nada sencillos. Pero que nos deja muy en claro que no dejamos de ser humanos y que hay cosas que nos duelen y hay cosas que no entendemos. Pero también estamos muy conscientes de que está en nuestras manos en todo momento elegir hacia dónde sí queremos ir y hacia dónde ya no queremos ir. Yo creo que eso es lo que más claro nos ha quedado. Y de verdad que, wow, me dolió. De nuevo me dolió. Mi corazoncito se hizo así, chiquito, chiquito. Pero bueno, yo quiero compartir algo que escribí. No lo escribí hoy, pero lo escribí, no lo había compartido. Y es de pronto estas necesarias despedidas. ¿Me da permiso, amigo? Dele. Dele, dele. Hoy quiero abrazarte fuerte, muy fuerte. Mirarte de frente y darte las gracias por cuidarme, protegerme, por acompañarme todos estos años. Por tomar mi mano para así poderme sentir más segura. Quiero agradecerte lo que por mí hiciste. Más el día de hoy, vengo a despedirme porque es necesario, porque ya es el tiempo. Porque ya es momento de decirle adiós a todas esas, a todas mis versiones. Pues hoy me hacen ser la que soy, debo de reconocerlo. Fuiste importante en todo este tiempo. Pero lo reitero, ya es el momento de dejarte ir. Ahora es mi turno. Ahora va por mí. Más no puedo soltarte sin antes decirte. Quité las barreras. Abrí los candados. Pero no te preocupes. Ahora sé cuidarme. Y te lo aseguro, voy a estar muy bien. Confiamos en que va a ser así. Así es, porque de verdad es un abrazo a todas esas a las que fui. Es agradecerles con alma y corazón a cada una de las que estuvieron presentes en mi vida y me abrazaron y me cuidaron y me protegieron. Desde el dolor, desde el poner barreras, desde el enojo, desde la rabia, desde la frustración. A final de cuentas, todas esas soy yo y sigo siendo yo. Pero esta versión, esta versión me gusta más. Y elijo quedarme con esta versión. Que se sabe cuidar a sí misma. Que sabe ir de la mano. Y realmente, sí, es un adiós con mucha conciencia. Es un adiós con mucho amor. Es un soltar y dejar ir. Que yo creo que es lo que debemos hacer en su momento todos con cualquier ser humano. Dejar ir desde el amor. Desde ese profundo amor que en su momento, de la manera que haya sido, llegaron a darte. Y que, bueno, cada parte tuya o cada ser humano, pues también es necesario soltarlo y fluir. Fluir, fluir. Creo que habla del arte de no hacer. Eso. Donde nada más fluyes. Donde... Donde permites que todo suceda. Ajá. Entonces, hay que permitir que las cosas sucedan. Esas cosas que vienen queriendo suceder desde hace mucho tiempo y que no se lo has permitido por miedo. Por tus carencias. Por tus creencias. Por tu necesidad. Hay que permitir también que sucedan. Hay situaciones que tienen que llegar a un final. Hay situaciones y hay relaciones que tienen que terminarse por el bien de todos. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de esto. Que cuando hablamos del arte de no hacer es permitir que fluyan las cosas. De no volverlas a manipular y no volverlas a controlar para que sean de acuerdo a como tú las necesitas. Que sean como son. ¿Por qué? Porque si no, no le vas a dar permiso a toda esa información y a toda esa enseñanza que viene cargada en ese suceso. Y si lo reprimes, no va a llegar esa información. Por eso es tan importante permitir que fluya todo. Porque es muy poco lo que podemos controlar. Sí, definitivamente. Yo creo que es muy poco, si no es que casi nada, ¿no? De pronto, lo hemos dicho aquí, a veces cuando crees tener todas las respuestas, la vida viene y te cambia todas las preguntas. Cuando a veces crees que tienes ya todo resuelto, de pronto se mueve, pasa algo y resulta que nada era real. Entonces, qué bonito, qué bonito cuando de verdad puedes soltar, porque sí es muy bonito cuando puedes soltar y de verdad fluir. Y esta parte que dices, de pronto a veces sí es necesario simplemente respirar, hacerte consciente de que estás viva, de que estás vivo y de que estás permitiendo que todo a tu alrededor suceda como tenga que suceder. Que se vaya quien se tenga que ir, que llegue quien tenga que llegar y simplemente fluyendo y simplemente haciendo y cerrando cada ciclo, pues van a suceder las cosas. Entonces, como conclusión, sería, si se van, permíteles que se vayan y agradece que se retiran. Si alguien se va, te está dando un espacio para que puedas voltearte a ver, para que puedas resolver, para que puedas reinterpretar tu proceso de vida, para que te quedes contigo y no vuelvas a dejar ir una maldita oportunidad más en tu vida, como todas las que has dejado pasar por tus carencias y por tus malditos apegos. Y discúlpame las palabras, pero es real, pero es así. ¿Cuánto has dejado ir por tu necesidad? ¿Cuánto has permitido por tu miedo? Carajo, eres un ser individual, valioso, yo creo, yo sí valgo, yo creo que Olga también vale un montón y no voy a permitir que alguien pague menos del valor que yo tengo. Sí, yo sé lo que valgo, tú debes de saber también cuánto vales para que no vuelvas a aceptar menos de lo que vales. Y este programa pues va dedicado totalmente a lo que ya no es, ¿verdad? A los que ya no están, a los que decidieron por alguna razón ya no acompañarte. No son los malos de la película, no, no. No, simplemente era lo último que podían hacer por ti para que evolucionaras y regresaras realmente a ti. Por eso el agradecimiento que debe de llevar también la despedida, aunque no haya habido información del porqué de la despedida. Eso no tiene ningún sentido ni es importante. El hecho es importante, el hecho es que ya no está y que al no estar te da la oportunidad de recrearte. Sí, porque no, si te metes en, es que por qué se fue, es que, es que qué pasó, es que si te metes en querer entender va a ser un cuento de nunca acabar. Entonces suelta, agradece, fluye. Si se fue, si partió diciéndote adiós, ok, agradécelo. Si partió y ni siquiera adiós te digo, también agradécelo, todo es para algo. Y cada información va a ir llegando de acuerdo a como tú lo permitas, que yo creo que eso es bien importante. Que como tú lo estás trabajando es como lo estás permitiendo. Entonces respira, respira, de verdad es temporal, las tormentas pasan. Y esto no quiere decir que no lleguen, lo reitero. Esto no quiere decir que ya no vaya a haber tormenta, simplemente ahora, pues, ya no las vas a sufrir. Y pues la vida te va a compensar. La vida compensa. Si tú atraviesas tu duelo como debe de ser, le das un cierre adecuado, la vida te va a compensar de maneras que ni siquiera has imaginado. Solo permítelo. No hagas mucho. Y hablo por mí también. Oye, no hagas nada, permite que el universo te dé lo que te mereces. Y que te haga llegar lo que realmente es tuyo. Sí, eso es maravilloso. Es una maravilla, ¿no? De repente, después de la tormenta, de las cartas después de ti, del dolor, del sufrimiento. Todo como el día de hoy, Olga y yo estamos tan bien. Porque te hablo por los dos porque es así. O sea, yo la veo tan bien a ella. Y me siento yo tan bien. Y la verdad, le agradezco todo lo que me está sucediendo y todo lo que está pasando. Y todo lo que, de la manera como se me ha compensado. Porque era lo que yo realmente necesitaba. Sí, yo creo que ambos, ¿no? Ambos en estos momentos nos queda claro que todo lo que teníamos que vivir, pues era para estar en estos momentos recibiendo todo esto. Porque sí, yo lo reitero. Bendecida, afortunada, amada. Híjole, yo creo que estoy en unos momentos de mi vida en donde sí, no dejo de sorprenderme. Afortunadamente, no dejo de sorprenderme de todo lo que sigue llegando, de todo lo que sigo recibiendo. Y por eso, mi compensación también hacia el universo, hacia Dios, hacia lo que tú creas. Mi compensación es hacer tan bien y seguir haciendo y seguir dando y aportando lo que yo pueda dentro de lo que me ha pasado. Y una de esas cosas es esto que estamos haciendo, que te hablamos, que te compartimos, que te podemos decir, es posible, claro que es posible. Y que puedes estar dentro de la tormenta más profunda y que puedes estar dentro del dolor más grande. Y va a pasar. ¿Por qué? Porque lo hemos vivido. Porque hemos estado también en esa situación donde decimos, ya, por favor, ya, ¿no? Entonces, wow, es muy gratificante y muy bonito poder decir en estos momentos, estoy bien. Así es. Voy a estar bien. Así es. Porque eso me toca a mí. Porque eso sí está en tus manos. Exacto. El estar bien, eso está en ti. Eso no te lo va a dar nadie. Entonces, pues bien, vamos a cerrar el programa de hoy. Estamos a un minutito de terminar este excelente programa. Dice Rebeca Cabrera, felicidades, súper programa. Gracias, Francisca Méndez. Excelente día. Saludotes a todos. Y voy a terminar como inicié. Y esto fue dedicado a lo que se terminó, a lo que no fue, a lo que ya no es, a lo que ya no será como era, a los que ya no seremos, a los que nos dijimos o no nos dijimos adiós, a los que buscan, a los que se quedaron con un no te vayas y un te amo atorado en la garganta. Te invito este próximo sábado, 27 de mayo, a nuestro evento literario, donde los párrafos asesinan, déjate asesinar esas dos horas por los textos de Olga y por mis textos. Muchas gracias. Y hoy me despido desde, sí, me debo un montón de cosas y me sigo dando lo que me debo y lo que me debía desde hace mucho, principalmente una verdadera vida antes de irme, antes de estar muerto. Y bueno, yo como cada martes me despido diciéndote de corazón a corazón, de tu universo al mío, ama y permite que te amen. Que tengas un excelente martes, que tengas un excelente día. Disfruta mucho. Bye. Este fue su programa Terapia Arte. Nos esperamos el próximo martes en punto de las 11 de la mañana. Gracias por acompañarnos. Gracias. Nasdaq. Gracias. 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 Gracias por ver el video